¿Qué pasa con Disney? Y si gente, vamos a hablar actualmente de lo que pasa con Disney. Hace dos meses ya subí un short hablando sobre por qué el 2022 fue el peor año para Disney. En la descripción te dejaré el link para que lo veas, ya que según ese short partiremos hablando a este video. A ver, este 2023 Disney nos tiene muchas sorpresas, pero te hablaré básicamente de lo que está pasando hoy en día con ellos bajo mi opinión. Sabemos que Disney ha traído películas muy controversiales, como la de Lightyear, como la de Strange World, y también trajo algunas películas que no son tan buenas, como la de Turning Red, Ochi y de La Rescate. Y por eso les vuelvo a decir qué pasa con Disney, porque capaz algunos de ustedes me vienen a decir que les gustó Lightyear o que les gustó Strange World, y pues normal con eso. Pero recordemos que Disney siempre ha hecho películas para niños o para la familia. Y cuando tú vas a ver algo como Lightyear con un beso LGBT de dos segundos, y claro, para los niños eso no es nada, pero para los padres sabemos que para muchos de ellos es algo controversial. Porque nunca se había visto en películas así o vemos Strange World, donde es juzgada por un personaje LGBT o un personaje que quiere impresionar a otro o conquistar a otro. De verdad es que no la he visto, pero estoy dando mi opinión. De nuevo digo, ¿qué pasa con Disney? Lightyear fue prohibida en 14 países y Strange World ni siquiera la promocionaron. Hoy en día vemos mucha decadencia de parte de ellos, porque ¿quién no recuerda una salida con sus padres años atrás al cine a ver una película como Bolt, Los Increíbles, The Story, Up, y son muchas más las otras que podría mencionar? Ahora que no se espera este 2023 con Disney, tendremos el live action de La Sirenita y el de Peter Pan, que ya también la gente está jugando todas estas películas sin ver lo bueno que podría venir. Pero bueno, no me queda más nada que decir aquí, lo único que quiero saber son sus opiniones sobre lo que esperan ustedes este 2023 para Disney. Si va a ser su peor año, o si va a ser un mejor año, o si va a ser un año intermedio. Ya que vuelvo a recalcar, ¿qué pasa con Disney? Y lo he repetido tanto que la verdad ya ustedes pueden hacerse una idea de lo que yo pienso sobre esta decadencia que ha tenido. Pero bueno gente, ojo, yo no busco jugar, yo no busco difamar a Disney ni a ninguna de sus películas. Esto simplemente es una opinión. Y quiero ver sus opiniones también ahí abajo en los comentarios. Quiero decirles de que estoy muy agradecido porque me han apoyado mucho con los YouTube Shorts. Y también quiero decirles que si les gusta este formato horizontal, podríamos seguirlo haciendo. Déjenme ahí también en los comentarios de qué podríamos hablar, qué temas podríamos tocar. Vamos a hablar sobre películas, sobre caricaturas, sobre empresas de animación, anime y cualquier tipo de cosas. Suscríbete si te ha gustado el video, compártelo con alguien, activa la campanita de notificaciones y sígueme en mis redes sociales en la descripción. Se despide, Lion de Canal Random.